En el altar de San La Muerte Robé un collar y me fui a verte Era en el mes de noviembre Te vi en la puerta sin verte Iba caminando por calle Coronel Díaz Paso por la puerta de un edificio Y veo un chico rubio que sale del ascensor Me mira y la siente con la cabeza Bajo la mirada vuelvo a mirar Pero ya no había nada En el altar de San La Muerte Robé un collar y me fui a verte Era en el mes de noviembre Te vi en la puerta sin verte Sigo caminando por calles corrientes Y veo a mi tío Luis venir caminando Venía con la actriz de la propaganda de L.I.M. Veo que se miran y sonríen Viendo la cartera de San Martín En el altar de San La Muerte Robé un collar y me fui a verte Era en el mes de noviembre Te vi en la puerta sin verte Estamos en plena función de una obra de Wagner En el Teatro Colón Salimos a tomar un trago al Salón Dorado Al rato me despierto Y me encuentro en un palco Con Calamaro, Bumuri y Andy Chango Sobre mis pechos desmayados En el altar de San La Muerte Robé un collar y me fui a verte Era en el mes de noviembre Te vi en la puerta sin verte Una noche en París Caminando por Le Champs-Élysées Veo un cuerpo de fakir Metido en féretro chato Cubierto de flores blancas Circulando por un jardín inmenso En un momento siento una presión en el cuello Me miro al espejo Y era el collar robado En el altar de San La Muerte En el altar de San La Muerte En el altar de San La Muerte Genial, amorosa y mi pool En el altar de San Luis La Muerte Gracias por ver el video.